Estamos dando un paso muy importante para nuestra provincia. Con el nuevo puerto de Posadas, estamos frente a una reivindicación histórica, la conquista federal que nos permitirá volver a crecer de cara al río, marcando un antes y un después en la comercialización de nuestra producción, tanto en el ámbito nacional como internacional. Además de contar con un río navegable, que podría significar la reducción de costos del gas envasado y el combustible para la industria, potenciando el desarrollo económico de la provincia. Estamos orgullosos de ver esta gran obra hecha realidad. Estamos orgullosos de haber llegado a buen puerto.